El puto ventilador se puso celoso. Intentó matarla. ¿Hasta qué hora te quedas en directo? Pues no tengo pensado ahora. Es que supuestamente ahora mismo estaría videojugando. Pero no. Me quedaré a las... Pues como ha dicho Anas. 12 y poco. Coño, coño, coño. Hostia, 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 hostia. Espérate, 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 espérate. Te acabo de ver tu canal de YouTube y he visto que hay casi... No hay casi apoyo. Y me he dado tanta pena. Que hola. Que hola. Tan poca gente que te dé. Y era porque me gustaste como streamer. Por la primera vez que te escribí. Por los comentarios que dije. ¿Qué pasa, cabrón? Y te respondiste con una respuesta de... De puto amo. De macho alfa. De... De un puto lobo, joder. Como me has dado una razón para entrar en Twitch. Nunca lo abro solo para darte los buenos días y... A alguien como un auténtico panel respondiendo como un puto amo. No sé qué decir. No sé qué decir. Sí, no, no, tranquilo. Lo he entendido, lo he entendido. O sea... De corazón y me da un dorito. Es un corazón de verdad. Joder, cabrones. Que me voy a hacer emocionarme. Joder. 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 Si, no. Te hemos adorito. Dile. Jegel y yo somos hermanos y un día por la risa fuimos a buscar streamers con poca gente y te encontramos a ti. Si es que la mayoría de gente que me ha encontrado ha sido así. Casi todo el mundo que me ha encontrado ha sido literalmente así. Porque... Estaba buscando gente con... Pocas visitas. ¿Directo o random? ¿A qué te refieres? Un karaoke. Un karaoke. Me hago un karaoke. Me hago un karaoke. Fuera coña. Cuando se me acaban los juegos y empiezo a cantar aquí en plan... Me busco instrumentales y empiezo a cantar. Todo súper random. No, hoy quiero estar hablando. Hoy hablando porque por la noche sí que no puedo levantar mucho la voz. Eso sería cuando me quedase sin juegos. Yo creo. Yo luego vería guay eso, eh. Te leo, te leo. Yo cantaría contigo, pero es una pantalla. A ver, eh... Tío, pocos streamers me gustan, pero... Pero muy pocos. Soy un tío de gustos diferentes. Y no había un tipo que jugaba de moda, sino que un gran tipo que... ¡Uy! Comparte el amor de los videojuegos como yo. Y sé que a ti te gustan como a nadie. Y no lo haces por dinero, sino por gusto. Y poca gente es así. Y debes de estar orgulloso. Sí, de hecho yo no hago esto por... ¿Tenéis Discord? Hay un Discord... Es verdad, eh... Hay un Discord del canal, por si... O si os queréis crear un Discord rápido y entrar ahí. Habilízate en publicidad. Más 10. Se escribe fatal por el autocorrector. No pasa nada, tío. En verdad. Tío, ¿qué le está pasando a los comandos? Que no funcionan. Naikbot. Te odio. Resucita. Haz tus cosas guapas. Estad de... Fiu, fiu, fiu. A ver. Dis. No tenía el de Discord. ¿Cómo que yo no tengo el de...? No, no tenía el de Discord. Podría jugar con seguidores. Eh... El Fortnite es gratis. Es verdad. Le echamos una partilla ahí. Tú guapas. Espérate, tío. Voy a... Voy a poner el comando de Discord. Que supuestamente estaba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero... Por lo que sea... El juego... Hay el juego. El... El... El comando ha dicho... Pues no existo. Espira nunca... Y... Es ilimitado. Generar. Copiar. ¿Jugamos al 1? ¿Jugamos al 1? Nos echamos... Para coñas. Eh, eh. Nos echamos un 1. Nos echamos un monopoli ahora. Pero... Pero ahora. Así por toda la puta cara. No hay huevos. Espérate.